Pampero llegó a Marcos Juárez con muchas promociones y con mucha oferta en indumentaria, no sólo relacionado a lo que es trabajo, porque comúnmente nos conocen por vender ropa de trabajo, sino que también hay urbano para damas y para niños, y bueno, para hombres también. En esta oportunidad estamos realizando una liquidación muy importante en todo lo que son artículos de Polar, tanto para niños como para hombres y mujeres, así que bueno, los invitamos al local para que puedan ver otras alternativas y sorprenderse, porque todos los que entran al local vienen con una idea y bueno, se terminan llevando una sorpresa. Se llevan una grata sorpresa porque ven la calidad también de las prendas, ¿no? Así es, así es. Se llevan una sorpresa porque bueno, encuentran ropa de trabajo, calzado, ropa y accesorios de niños, de mujer, así que bueno, los invitamos para que puedan venir a conocer nuestro local y también aprovechar las propuestas que las tarjetas locales tienen en beneficio para que puedan realizar, bueno, compras, las compras de... Sí, con financiación. Con financiación, exactamente. Bien, pagar en efectivo también tiene sus ventajas, ¿no? Sí, en efectivo tenemos un 10% de descuento en todos los artículos y con tarjeta Marcos Juárez puntualmente, los días lunes y martes tenemos un 15% de descuento que lo realiza la tarjeta y bueno, en el local se realiza otro tipo de descuento también sumando y apostando para que, bueno, para generar un movimiento comercial para que la gente pueda aprovechar y bueno, ver y conocer también nuestros artículos. Veo también que hay elementos calzados de distinto tipo, pero además portatermos, carteras, de todo. Así es, hay muchos accesorios, no solamente ropa, encontrás set materos, termos, todo lo que es billutería también, en alpaca, sombreros, gorros, para niños también tenemos bombachas que por ahí es algo inusual, hay bombachas, hay calzado, también tenemos una línea colegial muy accesible en precios y en una máxima calidad. Así que bueno, hay mucha propuesta, tenemos también set de cuchillos y tablas, bueno, todo lo que se refiere para hacer un asado, hay muchas cosas en el local muy interesantes y como te decía, precios súper accesibles y con financiación de las tarjetas locales, que son el fuerte que tenemos en el local y que está muy bueno para que todos lo puedan aprovechar. También tenemos la colaboración y la buena aceptación de las empresas locales, eso también lo queremos decir, porque bueno, muchos apostaron al negocio y estamos sumamente contentos y agradecidos también por eso, porque vinieron y se llevaron muchas prendas para también los empleados de las empresas, así que bueno, invitamos a que sigan viniendo porque se viene toda la nueva colección de primavera-verano, así que bueno, en el momento estamos finalizando con todo lo de invierno, por eso esta gran liquidación, que bueno, si bien ahora hace días de mucho frío, calor, frío, pero bueno, nosotros apostamos desde nuestro lugar a que todos puedan vestir alguna prenda de pampero, porque la verdad que es muy linda la calidad que tenemos. Bueno, están en pleno centro, al alcance de todos. Así es, estamos en un punto estratégico apenas ingresando al centro, así que bueno, el local creo que no pasa desapercibido, tenemos las vidrieras constantemente vestidas con todo este tipo de ropa, y bueno, ofertando y ofreciendo y mostrando mucho lo que tenemos, estos artículos, que para muchos son una gran novedad, porque como bien te decía, todos relacionan la marca a solo ropa de trabajo, y bueno, se puede encontrar botas para dama, calzado para niños, calzado para hombres y calzado de trabajo, así que bueno, están todos invitados. ¿En qué horario están abiertos? Bueno, trabajamos de lunes a viernes en los horarios comerciales de 8 a 12 del mediodía, y por la tarde de 16 a 20, y los días sábados de 8 y media a 12 y media, y por la tarde de 4 a 8 de la noche.